En nuestra vida diaria podemos sentirnos llenos de energía o cansados, incluso, si nuestro nagal llena y protege nuestras reservas de energía. Esto se puede entender fácilmente tomando el ejemplo de cómo funcionan los dispositivos, los animales y las personas, las tres fuerzas principales en las que se basa nuestro proceso operativo. Gracias a ellos podemos funcionar y experimentar. Estos son Esto se puede ilustrar con el ejemplo de un coche. El combustible es un recurso energético, pero el combustible por sí solo no permite viajar. El coche se pone en movimiento gracias al motor que consume combustible. Sin embargo, la conciencia, es decir el conductor, gestiona el vehículo y lo dirige hacia un destino previamente determinado. Determinando En el ejemplo de nuestro cuerpo humano, esto funciona como El hígado asegura la buena calidad de nuestro combustible. El corazón que bombea y distribuye sangre, es decir combustible. Nuestro cerebro, es decir nuestra conciencia. Teoria es una de las tres almas toltecas. El lugar de esta alma es el corazón y el nombre Teoria significa literalmente lo que me hace vivir. Es nuestro motor que nos pone en movimiento, distribuyendo nuestra energía vital, la energía espiritual y etérea. El corazón tiene la misma función en nuestro cuerpo. Distribuye la energía vital física. Funciona, según el principio de bomba, si hay un momento en el que a pasar de nuestras reservas de energía vital y otra. Todavía nos sentimos débiles. Puede ser porque nuestra energía está trabajando demasiado lento y no está absorbiendo y distribuyendo nuestra energía a todos los lugares. Teoria, al igual que el corazón, es sinónimo de cuerpo emocional. Nuestras emociones y sentimientos influyen en el flujo de nuestra energía. Cuando estamos tristes, nuestra energía circula más lentamente y tenemos menos energía. Cuando estamos emocionados, nuestra energía circula más rápido, llenando donos de energía. Cuando estamos estresados, nuestra energía puede circular demasiado rápido, lo que provoca un consumo excesivo de energía. Hay días nublados y lluviosos en los que a veces nos apetece tomar café u otra bebida que nos estimule porque tenemos sueño. Esto es para estimular la circulación de nuestra energía vital. Nuestro entorno, es decir, el tiempo u otras personas, pueden influir indirectamente en la circulación de nuestra energía. Si tenemos una pelea con alguien, podemos creer que nos sentimos bien emocionalmente y no dejamos que nada externo afecte a nuestra existencia. Pero no siempre es así. En ocasiones sentimos que nuestra circulación energética se ralentiza. Por lo tanto, desbloquear tu corazón de cristal nos hará más resistentes a la influencia de factores externos que pueden debilitar la distribución de nuestra energía vital. El objetivo es que entendemos cómo funciona este proceso y conozcamos a nuestra teoría. El pájaro de poder que protege y asegura que nuestro cuerpo emocional funcione correctamente. Te invito a la meditación. Estás tranquilo, relajado, relajado. Se devanecen. La mente se limpia de todos los pensamientos, cálculos, análisis, tensiones y nerviosismo. La mente se relaja y se centra en un solo pensamiento, un recuerdo en el que te ves feliz, alegre, sonriente. Este pensamiento llena todo tu mente. Se convierte en toda tu realidad. Tu cuerpo está relajado y tu corazón, hígado, mente, cuerpo y alma ya están en perfecta armonía, en perfecta conexión. Ya tienes un solo pensamiento ante tus ojos, y este pensamiento ahora sé juir mi voz. Ves una belleza blanca. Poco a poco te estás acercando a esta luz. Una hermosa imagen del desierto aparece ante ti. Un lugar donde sientes el sol calentando tu cuerpo. El cielo, esas luz y claro. Puedes ver las montañas a los lejos. Y al lado de las montañas hay un hermoso oasis verde. Estás avanzando lentamente hacia este oasis. Admiras la belleza de este lugar, esta naturaleza. Ves animales salvajes mirandote. Te diriges a un oasis. Recuerdas todas tus emociones, situaciones de la vida en las que fuiste feliz, lleno de amor, y alegría. Recuerdas emociones y situaciones en las que te sientes infeliz, solo, aliento, deprimido. Llegas a un oasis. Es un hermoso y maravilloso lugar verde. Oyes y ves pájaros. Llegas a un pequeño estanque. Ahora puedes admirar la belleza de este lugar, de esta naturaleza. Tienes todo el tiempo que necesites. 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 Estás parado juntos al estanque Te concentrás en tus emociones Que no puedas afrontar En todas las cosas que te molestan Que te estresan En todas las cosas que hacen que tu corazón lata más lento Ahora mismo ves tu teoria Volvando hacia ti Saludas a tu teoria Le pides que te explique Cómo superar Todo lo que estabas pensando Todas esas emociones estresantes Cómo volverse inmune a ellos Para que tu bienestar Tus emociones Tus latidos Sean siempre fuertes Y incuebranetables Le estás Pindiendo a tu teoria Que haga que tu corazón sea resistente A todas las influencias externas Y que te consejos Sobre lo que debes Hacer para Inmunizarte Internamente Pero también Tu corazón Tus emociones Tu cuerpo emocional Para que te vuelvas Más fuerte Y resiliente Ahora tienes tiempo Para estar con tu teoria Teoria Ahora le pides a tu teiólia que haga tu corazón cristalino. Resistente a las influencias externas, un corazón que pueda llenarse incoerbablemente de tu energía vital. Te concentras en tu corazón. Recuerdas todos los momentos positivos de tu vida, todas las emociones positivas. Sientes el amor del Dios, del universo y de ti mismo. Ves tu corazón llenarse de una luz pura y maravillosa que tú vibra a su alrededor. Ilumina tu interior y tu exterior. Sientes este maravilloso amor divino y lo ves irradiando hacia todo el universo que te rodea. Tu corazón se vuelve cristalino, puro y libre de toda influencia externa, completamente autónomo. Miras el agua en el estanque frente a ti. Entras en esta agua y poco a poco te huendes en esta agua. Sumergues tus pies, sumergues tus piernas, sumergues tu torso, tus manos y tu cabeza. Estás completamente sumerguido en esta agua pura y maravillosa. Te sientes genial. Esta agua limpia tu cuerpo emocional. Te limpia. Te llena de fuerza, de resiliencia. Ahora tienes tiempo de estar en esta agua. Te llenar de fuerza, de resiliencia. Te llenar de fuerza, de resiliencia. Você pisar. Gracias. Poco a poco estás saliendo de esta maravillosa agua. Ves Tuteiolia una vez más. Te sientas limpia, renacida, resiliente, independiente. Agradeces a Tuteiolia por esta hermosa experiencia maravillosa, por este hermoso encuentro maravilloso. Le pides a Tuteiolia que proteja este hermoso y maravilloso lugar. Este lugar es ahora tu oasis donde puedes regenerarte, donde puedes calmarte, donde tus flujos de energía están equilibrados. El tiempo de esta meditación está llegando lentamente a su fin. 3, 2, 1. Abres los ojos y poco a poco vuelvas a la realidad. 3, 2, 1. 3, 2, 1.